¡Iván Ruso! ¡Por eso más cococa! ¡Zaracolmo! ¡Mi mamá es ciega! ¡Un ojo lo perdió por Catarata! ¡Y el otro por Bariloche! ¡Cuánta inseguridad! ¡Secuestro! ¡Cumbia villera! ¡Pibes chorros! ¡Estos pibes chorros son terribles! ¡Te entran a fanar a punta de pistola cantando ¡Arriba las manos de todos los negros! Y no solo que te afanan sino que te violan también y mientras te están dando te cantan para adelante y para atrás para adelante y para atrás ellos cantan el coro lo haces vos mirá, mirá, mirá para una cosa que te afanen y te violen vaya y pase pero escucharlo cantar no ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Igual el problema igual el problema no es con la cumbia, eh el problema es con el rock and roll querés que te cuente me casé con la renga que vieja loca me tenías paranoico era tan hermética que me inflé los redondos ¡Ja, ja, ja! diferentes vivencias empezó a haber fricción empezó a frecuentar a los Rodrígue ¿Quién soy yo? Don Cornelio no quise ser parte del asunto ahora estamos divididos se fue a vivir con los abuelos me lo paso por las pelotas ¡Ja, ja, ja, ja! yo era un caballero yo era un caballero y terminé viviendo en la quema no hay habitaciones quiero ver suite yo que vivía en Memphis en la portuaria Mississippi en la torre de la avenida Cantilo tuve león y siete delfines ¿usted ve ocho? yo dormí con Piero ¡Ja, ja, ja! el mejor colchón ¡Ja, ja, ja! yo comía almendra super uva ahora no puedo comer ni perros calientes ¡Ja, ja, ja! tengo flema no tengo suéter me siento extraño y de pelo largo el otro yo me dijo esto te pasa por cheto ¡Ja, ja, ja, ja! ¿sabes cuánta plata tengo en el bolsillo? ¡Cuál! ¡Serú! y en mi cabeza las ideas giran, giran, giran me dan ganas de cortarme las venas con la narvaja de Roque ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! para colmo para colmo confundo los colores la veo a Sandra Celeste tengo alucinaciones con enanitos verdes intoxicado no eh ni tomé alcohol ni tomé droga ni tomé estres ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! convivo convivo entre ratones y rata blanca y los gatos ¡Ja, ja, ja, ja! convivo entre los virus, los piojos, el pastoral así de alto ¡Ja, ja, ja, ja! baldes, ramas, ilias y curiaki ¡Ja, ja, 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 ja! hay peligrosos gorriones, pericos, abejorros ¿qué le tiras, man? ¿Ray? ¿Ah? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Te muerde un pescado rabioso? ¡Morís! ¡Ja, ja, ja, ja! yo le rezo a San Pedro y Pablo a pesar de que son invisibles ¡Ja, ja, ja, ja! porque en el 77 tuve un ataque y ahora vivo agitado ¡Ja, ja, ja, ja! me lo tomo con soda porque un mal momento y ¡zas! ¡Ja, ja, ja, ja! termino durando de gala dentro de los cafres solo le pido a Dios no ser el único de todos tus muertos que no lo lleven en un fabuloso Cadillac a lo sumo un Mateo o una corona que diga viuda e hija ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Una corona! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Una corona o una Vilma Palma! ¡Eh, vampiros! todavía me quedan dos minutos de alma y vida y mi último deseo es no aburrirlo con tanto papo ahora me estoy yendo porque un amigo inaugura un shopping Luis Abierto Espineto ¡Andy Santos! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!